¿Qué es la primera zona franca hortofrutícola que va a haber en Colombia? Ojalá en los próximos años existan muchas más. Este es el despegue frutícola de una región, del Valle del Cauca. Somos pioneros en producción de frutas y hoy, más que en cualquier momento, nos sentimos felices de que esto sea una realidad. Que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, tiene que ir de la mano con el desarrollo y el crecimiento del sector hortofrutícola colombiano. Los invitamos a generar progreso en el campo. Muchísimas gracias. Con esta empresa que se va a construir aquí para producir frutas congeladas con miras al mercado de la exportación, que va a comprar de los productores del Valle del Cauca su materia prima, es un paso decisivo. No solo va a generar empleo, actividad económica, actividad agropecuaria en el Valle, sino que también es quizás uno de los primeros pasos y más trascendentales para abrirnos el camino en el mercado internacional de la fruta, que hoy en día está muy demandado. Entonces, no solamente va a haber cambios agrícolas, sino también cambios comerciales, cambios culturales, vamos a requerir muchísima logística. Hay un entremado, hay un tejido que se va a empezar a construir en nuestro Valle del Cauca y en Colombia. Y somos conscientes que nosotros, siendo los primeros, van a llegar de atrás de nosotros muchas industrias similares a las nuestras, a establecerse y a crear riqueza en el campo colombiano.